La Ceiba, empresas públicas de Neiva, sigue cumpliendo con su misión social en las comunas de la ciudad. En el barrio La Gaitana hicieron remoción de escombros y arena que estaba afectando a varias viviendas. Lo que queremos es dejar limpio, dejar bonita la ciudad y cada día tratar de embellecerla y dejarla lo mejor posible. A ellos les he pedido que hagan un recorrido por sus comunas y que determinen los puntos en donde están ubicados estos escombros para nosotros hacer el recorrido con nuestra maquinaria, la volqueta, como lo ven ustedes al respaldo, está el bocado, está la volqueta, está el personal que apoya esta importante actividad. Esta canalización ha provocado inundaciones en las viviendas que se ubican a su costado. Con esta limpieza el problema quedará desterrado, al menos por un tiempo. Pero esto es una alegría para los que vivimos aquí porque aquí la gente es desunida, sinceramente. Y me veían, ya llegó un momento que yo se me fueron las fuerzas, lo repito otra vez, y la gente viéndome y no eran capaces de colaborar. Gracias por haber hecho esta gestión porque en realidad la necesitamos mucho y no solamente nosotros, de aquí para abajo todos nos beneficiamos, porque no solamente nosotros nos inundamos sino todos hasta las casas de aquí para abajo. En el momento con las tres jornadas que se han ejecutado, se han logrado recolectar más de 40 toneladas de escombros, los cuales han sido arrojados en planta Kennedy en una zona que han habilitado para esta labor. Gracias.